¿Qué pasó Rosita? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, estoy desayunando, estoy aquí en mi cocina, desayunando una vez que se me quema el huevo Pero quiero hablar de un tema que hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo me lo dicen, me dicen esto Y quiero hablar del tema porque creo que es algo muy importante que les puede ayudar para hacer muchas cosas durante su vida Me dice un wey en Instagram, a ver si pongo la conversación aquí, me lo han preguntado muchas veces, no es la primera vez que me lo preguntan Pero me dice que, me pregunta cuánto tiempo me tardé para lograr tener el físico que tengo No te voy a ver esta cámara porque como estoy en el celular me desvío Me pregunta cuánto tiempo me tardé en hacer el físico que tengo Y la neta es que la respuesta más, la mejor respuesta según yo, yo creo, no le doy respuesta para empezar Yo tengo, sí, 10 años haciendo ejercicio, pero eso no significa que tú te vas a tardar 10 años Y en ver el físico que tú quieres, eso yo creo que es para todo Si te enfojas tanto en el resultado, o sea si ves una imagen y dices me quiero ver así Y te dicen te vas a tardar 10 años en verte así, va a ser el recorrido demasiado, demasiado, demasiado lejos O sea son 10 años, multiplica 10 años por 365, son muchos, muchos días de estar chingue y chinguele y chinguele a tu objetivo Que quieres lograr, igual es en todo lo demás Si le preguntas a un bebé, de cuándo te tardaste en hacerte millonario Unos te pueden decir 5 años, otros te pueden decir 50 años, otros te pueden decir 100 O sea es muy diferente, son muy diferentes las personas Y el tiempo que te tardas en hacer las cosas son muy diferentes también Entonces si te enfocas, incluso si te dicen exactamente te vas a tardar 10 años Y si es que te vas a tardar 10 años, vas a dar el recorrido muy largo Entonces es lo que yo, mi recomendación más Yo creo que lo que más, lo que mejor les puedo decir es Neta, neta disfruten el camino de todo lo que hagan O sea neta día a día disfruten absolutamente todo el camino de lo que hagan Y no se les va a ser eterno, no se les va a ser tan difícil Porque van a ver los objetivos a corto plazo Vean objetivos a corto plazo y no a largo plazo No piensen en el tiempo que se van a tardar Piensen en que van a hacer ese mismo día para ser mejor, para ser más eficientes Piensen en que pueden hacer el día siguiente Para ser también más eficientes Esa semana, la siguiente, ese mes, como me quiero ver en un mes No piensen en como se quieren ver en 10 años Este, porque les va a ser muy, muy difícil el proceso El proceso es lo más bonito de todo Piénsenlo de esta forma Este, ay wey Piénsenlo de esta forma ¿Qué es lo que disfrutas cuando juegas un... Cuando juegas un juego de mesa, cuando juegas un deporte Este, si yo juego americano Entonces imagínate que estás en un equipo americano Y obviamente tu objetivo final es quedar campeón Quedar campeón con tu equipo Este, cuando juegas un juego de mesa Pues tu objetivo en realidad es Es quedar, pues ganar, ganar el juego Este, en todo lo que hagas siempre es ganar, ¿verdad? Pero en realidad si te pones a pensar la parte padre La parte que disfrutas, la parte divertida de todo eso Es el proceso, es lo que está en medio Por eso es lo que juegas, por eso es que juegas Es que juegas por jugarlo, por divertirte Esto también incluye, esa parte del proceso Incluyen tus altas y bajas Obviamente vas a tener bajas durante todo este tiempo del proceso Este, y es bueno Yo creo que muchas veces también Lo que nos importa mucho Este, es el hecho de que la gente piense que te está yendo mal Que estás fracasando Fracasando entre comillas Porque por más que alguien piense que estás fracasando Si tú no piensas que estás fracasando O sea, yo pienso como un fracaso, como un logro Es parte de un logro del mismo proceso O sea, dentro del proceso vas a fracasar Y eso te va a hacer aprender y ayudarte a poder ser más fuerte A poder hacer mejores cosas Entonces puede pensar todo el mundo Literalmente todo el mundo que estás fracasando Y neta te tiene que valer madre O sea, tiene que llegar a un punto en el que te importe tan poco Lo que piense la gente Tan poquito O sea, o si no es que nada Que de verdad tus fracasos los veas como logros también Y por más que los demás digan que estás fracasando Que no te importe Que no te afecte en ese proceso Y que no te afecte en esa mentalidad que tienes De poder lograr lo que tú quieres Es más, incluso hasta te tiene que gustar O sea, te tiene que gustar el hecho de que fracases Porque sabes O sea, tú sabes Tú personalmente sabes que te está ayudando No te está Un fracaso no es un fracaso Es un logro Este Y por más que los demás piensen que sí estás fracasando Que te digan Cosa y media De que a lo mejor no estás logrando lo que quieres O que estás este No estás Que estás fracasando en sí Vale madre Yo creo que el hecho El hecho de ganar O sea, ganar solamente Simple y sencillamente es un boost Es un levanta-ego O sea, te levanta el ego Porque te están diciendo que hiciste las cosas bien Están diciendo que ok, ganaste Este, hiciste el proceso bien Pero En realidad El ganar En realidad el ganar es solamente eso Es solamente te dicen Estás haciendo las cosas bien Y ya Y después de ganar Pues qué Pues buscas otra cosa que tienes que hacer Este Entonces Les digo No se enfoca tanto en el hecho de ganar Sino en hacer las cosas bien Durante todo ese tiempo Que Estás Este Trabajando en eso En serio Lo que tú en la vida es lo mismo O sea, si tu objetivo es verte de una forma En realidad lo padre no es Llegar a verte O sea, si tú me regalas algo así de la nada No lo disfrutas tanto Porque no pasaste por ese proceso El proceso es lo divertido El juego es lo divertido De todo lo que hagas The game El juego En cuanto a Físico Si te quieres lograr ver De cierta manera Y en cuanto a Un negocio que abras también Siempre Lo más divertido Lo más importante es el proceso Entonces Neta disfruten El proceso de las cosas Las cosas que hagan No piensen tanto en el objetivo final En la meta final Y nada más Día a día Hagan lo que tengan que hacer Y trabajen duro Y disfruten Ese proceso Es lo más importante Proceso Siempre voy a hablar de esto De esto en mis videos El proceso es muy Muy importante Y es lo mejor de todo Neta es lo mejor de todo Rosita Es todo Este No sé si se me olvidó una cosa Pero pues igual Lo digo en otro video Si lo necesito decir Los quiero un chingo raza Abrazo Siempre más No sé si se me olvidó una cosa No sé si se me olvidó una cosa No sé si me olvidó una cosa No sé si me olvidó una cosa No sé si me olvidó una cosa